Último momento En la colonia Los Pinos Se desconoce cuál ha sido la causa En el lugar ha quedado la motocicleta presuntamente del ciudadano Que observamos que a quien le han quitado la vida Ha quedado pues tirado en el suelo con su casco en su brazo Lamentable información Lamentable información que tenemos que darle a conocer A esta hora aquí en HSH Televisión Digital Mucha atención Asesinan a un hombre en la colonia Los Pinos Nuestra compañera Jocelyn Flores nos informa De este hecho violento en la capital de la república Pendientes de más detalles En otras emisiones de HSH Televisión Digital Pendientes